El señor Lucas Morando, el doctor Nelson Castro, buen día doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va querido? Bella mañana. Qué lindo verlos. Hola, Jonathan. Amayte, muy bien. Muy bien, impresionante. Y además volvió Marcelo. Volvió Marcelo. Hoy a la mañana que hablamos con Marcelo Longobardi. O hay otro Marcelo. O hay otro Marcelo. El Marcelo importante. Exactamente. Longobardo, ¿cuándo vuelve? Volvió hoy. Nunca se fue hoy. ¿Nunca vuelve? Hoy habló con Melconian. Durísima. Tremendo. Revista, sí. Tremendo. Incisiva. Le saltamos al cobote a Melconian, obviamente. Bueno, la verdad que bien. Has aspirado toda la nota. Sí, no sabés cómo estaba Melconian, preocupadísimo. Vas a hablar con Willy Cohen. Le dije, uy. No. Qué amplio. Coaching ya, dices. Sí, claro. 14 puntos. Muy duro. 14 puntos. Bien. 14 puntos. O 13, no sé cuánto. 13-3 terminó. Ah, 13-13. Tuvo picos de... Ahí estamos hablando de... Creo que 14-3 fue el pico. Del otro Marcelo. Del otro Marcelo. Del cabezón, estamos hablando. Me parece que el estudio le quedó un poquito chico, ¿no? ¿Sabés qué? Muchos decían eso. A mí que estuve ahí, después me di cuenta porque muchos me decían, che, soy medio chico el estudio. A mí me dio la impresión que era grande ahí. ¿Sabés qué? Había tanto despliegue de gente. Una tribuna muy enorme y qué sé yo, que yo sentí que era grande, pero muchos dijeron eso. Viste que en un momento Cammy Holmes le bailó por al lado, la tuvo que esquivar. Sí, claro. Qué bonito que es Cammy Holmes, ¿eh? ¿Cómo es esa chica? ¿Perdón? Epa, epa. Presidente. Presidente, por favor. Estuvo atento. Le puso el ojo, ¿no? Presidente. Hay algunas criaturas. ¿Estuvo viendo Tinelli ayer con el quilombo que hay en el país? Pues, ¿cuándo voy? Igual ojo que después boquea, no es la ex ideal. Ah, es... Ah, mirá. Sí, sí, sí. En cualquier momento aparece en la pantalla, presidente. Sí, sí, sí. Cuando quieran venir olivos. Pero, presidente, ¿usted estuvo mirando Tinelli a noche? Sí, sí. Con el dólar volando, con la pobreza. No importa, no importa. Está bien, se dio el lujo de mirar a Tinelli. No importa, no importa. Desenchufar un poco, ¿eh? Sí. No, está bien. ¿Desenchufar de qué? No sé. Se está desenchufado todo el tiempo. Muy bueno lo de... ¿Quién le gustó, perdón? Lo de qué? ¿Cami? Sí, no, y Paula Chávez. Qué bien que bailó, ¿eh? Muy bien. Sabés que creo que el pico fue con Paula. Estuvo muy bien. Muy bien, mucho carisma esa chica. Sí, Pampita también bailó muy lindo. Cami Holmes está separada, ¿eh? ¿No? Ah, bueno, me mando un... No, no, no. Está de novio. Está de novio con un jugador... ¿Cómo se llama? Un jugador... El Principito Algo, le dicen. ¿Porno, Sosa? Celoso. ¿El Principito Sosa? Ese, con ese señor está de novio. ¿Cómo el Principito Algo? Bueno, no me acordaba el apellido, chicos. Les pido mil. ¡Que venga el Principito! Yo no sé ni quién es. Ayer se lo veía más preocupado, presidente, por tratar de apuntalar la campaña. Sí. De Sergio Massa se lo veía intentando apuntalar. Bueno, Sergio Massa sí va. Está siendo un gran esfuerzo. Va a aparecer. Lo va a hacer no sé cuándo, pero Roberto Peña va a caracterizarlo. Ah, ok, ok, ok. ¿Y Patricia va a estar? La va a hacer Fátima, Fátima Flores. Ah, claro, habíamos hablado de esto. Exactamente. ¿Y Milei? Y Milei lo va a hacer Freddy Villarreal. Freddy Villarreal. ¿Y a usted, presidente, no lo invita nadie? No, ya no garpa. Segura es importante, estamos hablando, ¿no? Vamos a poner un holograma. ¿En PPT sigue presente? No, tampoco. Ya lo limpiamos. ¿Cómo, no? Estamos hablando de gente preponderante para el país. Ese viene Melco. Claro, va. ¿Viene Melco? Sí, a un recambio, ¿no? A un recambio. Sí, claro. Claro, no. Sí, claro. Listo. ¿Cómo diría Franco Rinaldi? Claro. Claro, gente de peso en la Argentina, no el presidente. Bueno, esa sí. Es importante. Es dinámica la... Pero yo puedo estar como los streamers que están ahí. Ay, no. Yo veo que le hicieron un... Lo vi, lo vi. Una cabina. Al fan de Wanda. A Mariano de la Canal. A Coti. Y están ahí como viendo el programa. Mirá que atento a Coti, que estaba en Lucas. Me encanta Coti. Hay que tener paciencia y saber esperar. Es un amigo tan enamorado. ¿Saben qué contó Mariano de la Canal? Que hubo algunos que le ofrecieron pagarle para que sea su fan. ¿En serio? ¿Yo? El fan de Wanda. El fan de Wanda. Yo quiero que sea mi fan. Claro, bueno. Uno. Que grite, Alberto. No es mala igual como la Uro. El fan de Alberto. ¿Cuánto le podés sacar? Nada, pero no sé. Y vas ahí a la tribuna con la vincha. Es bueno, ¿eh? Esa es la puerta del gran... ¡Joni! ¡Chico, tus editoriales! ¡Vamos, Colorado! Yo les pago, ¿eh? Es buena, buena. Ojo, ojo. Presidenta, sí que le gustó. Se han jugado municipios en esa tribuna. Insaurralde, ¿no? No solo Insaurralde, como no. También, claro. Bueno, así que al presidente le gustó Cami. Bueno, está bien, está bien. Perfecto. Es linda. No le fue muy bien a Cami bailó medio tronco, ¿no? Y medio troncón. Medio tronco. Pero bueno, está bien. Es linda, tiene todo lo de... Y volvió Noelia Pompa al país. Mirá. ¡Ganta Noelia Pompa! Que estaba en otras épocas, por culpa de la crisis de Macri, se tuvo que ir a España. Y ahora volvió. No, fue en España porque estuvo laburando mucho. ¿Qué tiene que ver Macri con eso? ¿Gana a mí un bailarín? ¿O más o menos? No. No, no. Obviamente depende. Pampita no debe cobrar lo mismo. No, pero Pampita porque es una figura como jurado, obviamente, otra cosa. Pero un bailarín, bailarín no gana bien. ¿Moria gana bien? Moria seguro que gana bien también. Claro. Igual lo necesita tener... El tema no es lo que ganan ahí, sino lo que genera una fuerza. Claro, claro. Mirá cómo sabe, ¿no? Claro, pero como sabe, ¿no? Las presencias, ¿no? El fin de semana se hace presencia. Todos los laburos que salen alrededor de eso. Los colaterales. Como sabe. Eso es verdad. Pero con ese criterio, presidente, vamos a terminar pagando para ir a la televisión. Sí, mirá, no estamos muy lejos. No estamos lejos. No la tires porque hay algún productor que ya debe estar cerca. Vamos a volver a lo que era la época del cable antes. No te puedo pagar, te puedo hacer famoso. Bueno, por eso. Claro. Ventura, ¿qué le pareció el debut de Marcelo Luis? Excelente, extraordinario. En su canal, ¿eh? Me parece que era lo que le faltaba a América. Ajá. Yo creo que se inició este cambio con la movida intruso Mariana Fabiani. Claro. Que rindió muy bien. ¿Verdad? Y me parece que ahora la frutilla del postre es Marcelo. Sí, claro. En este contexto donde todos los demás canales no invierten nada. Es verdad. Es mucho. Es cierto. Ayer apareció. Me gustó, Luis, que te pusieron en la apertura. Sí, sí, estuvimos en la apertura. Bueno, me consideran. Sí, sí, obvio. Pero ¿cómo no lo van a considerar presidente de Apto? Además, una de las estrellas del canal. Sí. Claro. Además, si hay alguien remador en América, es Luisito. Y además lo vi como conectado. Ajá. Porque por ahí no es fácil tantos años en un canal acostumbrado a una dinámica. Claro. De golpe lo vi como que se adueñó del espacio. Yo lo noté cómodo. Lo noté más cómodo en América que en los últimos años en Canal 13. No sé, no sé por qué. Bueno, ahora es más parte del negocio. Es accionista, va en los socios, no sé qué. No, no, es gerente artístico. No, a ver, en los últimos años convengamos que tuvo el Canta Conmigo, que fue un formato que no le quedó, eso, no sé, lo dice él mismo. Digo, a él le gusta más ese tipo de formato donde te podés meter, podés jugar más con... Lo otro era muy guionado, era un formato de la BBC. Ah, malísimo. Y la verdad que eso no funcionó gran cosa, él no estaba muy cómodo. Y después el anterior... Claro, es Tinelli haciendo Tinelli, quiero que todo nos divierta. Fue lo seguro. Chicos, a Sandrini, ¿qué le pedíamos? Haceme reír y haceme llorar. A ver, listo, ya está. Y lo hizo así 50 años. Tinelli le decía que se repetía. Pon eso. Claro, y el anterior, que había hecho en el 13 también, vos que decías Johnny, fue pandemia. Y estaban todos con Barbie, ese yo me acuerdo en ese estuve y te dabas cuenta que lo estaba padeciendo porque la gente estaba con tapabocas, no podía ir a familia, no había tribuna. Se había metido mal con la política. Viste que no habló de política ayer. No. Se hizo un poquito el dolor. Por eso que en general habla el primer programa, ¿viste? Me imagino, Sergio, vos estarás feliz con que la gente esté hablando de Tinelli, de que no estén hablando ni de la inflación. No mariconees. No, no, no. No, jamás. Jamás mariconeo porque no me deja la bruja. Ah, ayer dijo yo no mariconeo. Un alivio que se hable de otra cosa, ¿no, Sergio, un poco? A ver, la verdad es que celebro esta vuelta porque que genera varios puestos de trabajo. Es una pyme, es una pyme. Y eso es muy importante. Ah, claro. Y además lo anunciamos ayer, Willy, gracias por el bien. Exacto. Que a toda pyme que en los próximos dos años se incorpore gente, no le vamos a cobrar cargas sociales. Qué bueno. Muy bien. Pero si usted gobierna hasta los próximos dos meses, ¿qué le importa? Bueno, pero la idea es seguir. Ah, claro. Una política a dos años en un gobierno que se va. Bueno, la idea es que esto siga. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, lo sé. Nos piden tanto que nos piden los periodistas. ¿Largo plazo? Largo plazo. ¿Querían largo plazo? Ahí tenés. Acá lo tienen. Bueno, bueno. Y no mariconeo, ¿eh? Sin gritar, sin gritar. No parece. Pero, Sergio, ¿cómo la vio ayer a su suegra? A su suegra, Mami Mo. No, la mejor. La mejor. La mejor cuando entró, con todos los brillos. Qué horrible. Bien benemista, ¿no? Estaba Seferino Reacto. ¿Qué hacía Seferino Reacto? Porque hicieron como una tribuna donde invitaron a las figuras de América. ¿Y Seferino Reacto? Y Seferino Reacto. Qué fenómeno. Y bueno, Seferino está en Intratables, qué sé yo. Ah, ¿qué pasó? Estaba Rolando Graña. Bueno, Rolando Gerente. Hay muchos gerentes en América. Sí, muchos gerentes. Estaban todos. Mirá cuando lo veamos a Sefer ahí en el jurado. Dale. Todos ahí presentes. Moria yo pensé que iba a entrar con la canción de Lali, con Quiénes Son. Pero no entro con eso. Aparte, medio mala onda, Sefer. Por un momento le dicen, ¿te gustaría estar acá? No. No. Señor, vayas a su casa. ¿Y para qué vas? Ese personaje, ese señor. Claro. Una persona áspera. Serial. Como el personaje un poco agresta que hizo el GH. Claro, claro. No estaba Marta Ucana, ¿no? Donde parece que vuelve. No, Marta Ucana. Marta Ucana te la nombró, Marcelo. La nombró. Te la imaginamos bailando, Marta Ucana. Una especie de gerenta financiera, ¿no? Que cuida los números. Es la Margarita. Yo te digo una cosa, si yo fuera... Es la que te recorta todos los presupuestos. Yo le voy a decir un dato para Carlitos Melcoñán, para la gente de Miley y para la gente de Sergio Massa. Que la lleven a Marta Ucana de Secretaria de Hacienda. Vos la llevas a Marta Ucana. Te cierran todos los números, ¿no? Se terminó. Superávit como se. Pero, ¿sabés qué? Nos sale un mango. Sí, sí, claro. No te firma un cheque, un abrazo. A Carlitos le gusta. ¿Y hablamos de qué? Es así, Carlitos. Llevála, Carlos, llevála. Otra que Daniel Artana. ¿Sabés lo que eran las paritales con Marta? Es terrible. Te invita a comer fideos con tuco y te dice el tuco, ponelo vos. Ponelo vos. Vos salías y decías, che, creo que ganó menos que antes. Claro, claro. ¿Cómo pones? ¿Sabés qué? Yo no la conozco a Marta, pero todos dicen eso. Sí, sí, sí. Como dicen, guarda comando. No sabés lo que pasaba. Le echan la culpa a Marta a todos. Porque aparte es una señora grande que te da ternura y te pega una lustrada. Y vos no te das cuenta. Ella no tiene ternura, no tiene piedad. ¿Sabés que ahora gano 50 en lugar de 70? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? Sí, bueno, es así. ¿Vos vieron a Cristian Castro con su pelo azul? Sí, verde. O turquesa. Verde, ¿no? Es una señora ya, ¿no? No, no. Sí, sí. Una cosa. Bueno. Y estaba obsesionado. Quería cantar de nuevo la misma canción. Señor, cánteme otro. Cántenos azul. Estaba como en otro plano, ¿no? Me pareció así. No, creo que le costaba un poquito ir arriba. Jaime, bancáme en esta, por favor. ¿Vos cómo lo viste? Si lo agarran, Jaime. Lo vi hermoso. A ver, un experto en televisión, hablemos. Lo vi hermoso. Muy bien. Lo gustó, ¿no? Sabes que ahora lo que funciona es el delirio. Sí, total. Las personas que son disruptivas, ciertamente. Mi ley. Sí, sí, sí. Por eso es que está muy bien. Y tiene que seguir aquí en la Argentina. Tiene que quedarse aquí a vivir. Cristian. Sí, sí, sí. Sí, sé que está. Creo que está. Pero, ¿qué hace acá, sabemos? Bueno, además de ir a lo de Tinelli. Canta. Canta. ¿Pero está haciendo un Movistar Arena, algo, no? No, no. Iso. Yo lo fui a ver hace unos meses. Sí, sí, sí. Es un extraordinario artista. Sí, claro. Está muy bien vocalmente, Cristian. Muy bien. Excelente. No, no, está bien. Ayer estaba con el pelo verde. Sí, medio difícil. Pero viste que a él le gusta hacer polémica. Qué boludo que soy. ¿Qué pasa, chicos? Nada, me ríe. Se ríe Jaime. Jaime, se ríe Jaime. Está tentado Jaime. No quiere correrse de los límites. ¿Le estaría a teñirte? No. En algún momento lo pensé, Jaime. Pero de verdad, Fierita se tenía de verdad. Sí, claro. Hace 20 años. Así es. Se programó con el pato galván a medianoche de América. Yo era fanático, lo vi haciendo. Por eso. América es un canal bien experimental que se puede hacer muchas cosas. Eso sí. Ah, me dicen que hay una parte de la apertura de ayer de Marcelo Tinelli. Hubo un pequeño chirlito muy insignificante con el clip de Barbie. Eso tenés que buscar con el clip de Barbie al tema del dólar. ¿Lo crees? Escucha. Realmente estoy muy sorprendido. Hay muchos cambios en el bailando. Debo decir que Marcelo hizo más cambios que la cotización del dólar. Eso. Eso fue todo. La única mención así es Cassetti, ¿no? Sí. La verdad, terrible. Hubo otros años que abrió muy fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan con el dólar? Que estaba re caliente. No podemos vivir más. Por ejemplo, así, mirá. Menudencias, pavadas. ¿Qué vamos a pensar? Que nos fuimos con un dólar a 28,24 y volvemos con un dólar a 40. Ahora, ¿qué es lo de menos? Por Dios. Bueno, otras épocas. Eso era el gobierno de Macri, ¿no? Eso era el gobierno de Macri, de 18 a 40. Claro. Ahora fue de 60 a 700. Pero... Menudencia. Menudencia. Claro. Claro. Menudencia. Más fácil. Menudencia. Me le agregó un cero. Mauricio no sé si lo pudo ver ayer a su amigo Tinelli, ¿no? Marcelo Hugo. No sé si... Ah, estuvieron juntos. Tuvo tiempo. No, pero estaba viendo Netflix. Me parece que está todo para el carajo. Tuve un par de días en Buenos Aires y volvió para... Ah, ¿sí? De viaje, sí. Tuvo de visita a la Argentina. Claro. Sí, sí, sí. Acá estoy. Mucha gente que lo estaba... Hola, despierto. Lo estaba extrañando. Muy temprano estaba. Ah, bueno. Pero no lo vio a su amigo Tinelli. ¿Se acuerdan cuando hacía Snapchat y cambiaba la carita? Claro. Softface. No, eso fue cuando vino él a la Quinta Olivos. Ah, se lo invitó. A pedirme cosas y... A pedirme cosas. Pedirme cosas. Y como siempre, la mía y todo. Todo. Es así. El que lo va a ver. Así es. La mía. Es así, Mauricio. Lo va a ver al presidente o lo va a ver para mangarlo. Ayer no hubo. No, que Cristóbal estancara. Y la mía. Upa. Bueno. Está bien. Upa, upa, upa. ¿Qué vamos a hacer? Upa. Upa. ¿Cómo te acordás? Y la mía y bueno. No sé. ¿Qué pasa ahora? No, ayer volvió. No, porque me enteré que hay más nombramientos en el Ministerio de Economía. Por ahí ahora es un ministerio más el bailando, ¿no? Ufa. ¿Usted qué está diciendo? Que Massa le está dando una mano. No sé. No sé. Hay que ver. Ventajita es capaz de todo. Por ahí sí. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con el correr de los días, ¿no? Vamos a ver la imitación que hacen de Massa. Sí. La de Patricia Bullrich y la de Javier Milei. No, además, este... Yo creo hablábamos con Will. Suma todo igual. Que para mí también es un momento. Pasó también con Got Talent. O sea, es un gran hermano el suceso que fue. Me parece que hay como también una audiencia que ya está podrida de la política y que no quiere... Politizar. O sea, que no quiere escuchar ya nada de política y... Escuchá a la Maite, presidente. No sé. Quiere entretenerse un poco. Y están un poco podridos de ustedes, me parece. Claro. Ya hablaron mucho. Bueno, no el caso de Macri este tiempo, pero digo... Claro. No es momento hablar de un dólar a 700, una pobreza casi la mitad del país. No, no es momento. No, no es momento. Ahora ya no. No boludiemos, total. No pasa nada. No pasa nada. Al borde de la hiper, el default, bueno. No, pero son boludeceses. Menudencias, diría Marcelo. Pero bueno, ¿cómo está Javier? ¿Cómo, cómo, cómo está Javier? ¿Pero cómo, Lucas? ¿Sabés cómo está? Javier no es... Pero usted gana en primera, ¿no? Gana en primera. ¿Cómo gana en primera? Pero estamos al aire. Mauricio. Mauricio. Te está enojado porque ayer Patricia lo jubiló, me parece. Está al aire. Estamos al aire, ¿eh? Es difícil. Mauricio, mire que esto sale al aire. Estamos haciendo un... ¿Sucan de otros, mire ahí? Nos volgamos toda la ficha ahí. Usted quiere que explote todo, ¿no? Quiere crisis. No, no, no. No, para nada. Para nada. Esto es una respuesta a la crisis. La crisis es lo que... Tiene bien, ¿no? Pero hay que ayudarla, Patricia. Mi mejor alumno es mi ley. ¿Mirá? Dicen por ahí que... Ah, mirá, mirá. Mauricio Macri. Ah, sí. Ah, sí. Y... Mirá. Bueno, tal vez se siente más cómodo con mi ley. ¿No lo viste como está ahora? ¿Gradual? Bueno, yo no lo veo muy gradual igual. Javier Dilei. Está bien. Está gradual. Sí, sí. Ahí la pregunta es si él está pensando... Como uno que yo conozco también. Sí, claro. Si Macri está pensando en el país o está pensando en él. Sí. Porque si Patricia gana las elecciones y es presidenta, Macri que me dio que se diluye. Si gana mi ley y huele a todo por el aire, él tiene más chances de... ¿Por qué se diluye si Patricia gana las elecciones? ¿Al contrario? ¿Macri? Sí. No, porque Patricia va... El objetivo de Patricia es sepultar al macrismo. Y además dijo Patricia... Que nazca el burrichismo. Dijo Patricia que quiere armar un nuevo juntos. Claro. Sin Macri. Nuevo. Sin Macri, sin Larreta, sin todo lo que no. Con gente joven, dijo Mauricio. Dijo con gente joven. Quiere sobrevivir. Habló de Nacho Torres, el que puede ser gobernador en Chubut. Nacho Torres. Así se llama, sí. No, no, sí lo conozco. Habló de quién más habló de Patricia. Era la retista Nacho Torres hasta hace un mes. Pero bueno. De los que habló ella, ¿no? No, no. Exactamente. De Puyaro, de Puyaro. Son todos Horacio. Toda gente joven. Ah, bueno. Melco estaba con Horacio, ¿no? Iba a ser el candidato de Larreta. Sí. Pero bueno, pasaron cosas. Naturalmente, naturalmente. Yo tenía. Si ganaba Horacio... Agradecerle. Tenía el plan que se iba a llamar gradualismo a los pedos. Exacto. Y ahora el de Patricia es shock despacito. Ah, bueno. ¿Ves cómo el rey es un oxígeno? Un shock despacito me gusta. Sí, bueno, maldito. Perfecto. Lo va a cambiarlo. Es un bode que querés, ¿no? Si Milley no hacía la elección que hizo, Carlito, me parece que no te llamaban otra vez. No, bueno. Claro, claro. Es así. Y atención, Carlos, acá... Mi tía decía, nunca hay que cerrar la puerta. Sí, claro. Hay que dejarla entreabierta. Menos mal, menos mal que no la sacaste. Menos mal. Acaba de tuitear Damián Dipache. Atención, Marcelo Bonelli también, Carlos Melconián. Urgente. AISA. Sí. Polémico aumento de agua. Sí, claro. No por el nivel de ingresos, sino por zona geográfica o valor inmobiliario. Pero, por supuesto. Sector alto, 197%. ¡Uh! Acumulado desde noviembre, 727%. Sí, sí, han llegado facturas con 300% de aumento respecto del mes anterior, no del año anterior. Lilita tenía razón, vienen por el agua, ¿no? Que ahí, bueno. Marcelo. Muy bien, pero... Estamos chequeando esta información. Es durísimo el tarifazo de Malena Galvanini. Le llegó la... Sí, le llegó la factura Dipache. Pobre sí. Claro. Se levantó, le llegó a AISA y se quiere morir. Esto va a seguir así, bueno. Esto... Hay gente que le está llegando 90 lucas de luz. Claro. Pero mejor tiene... Ya es como que... Por eso, ya está desbocado todo. Claro. El ajuste, digamos, ya empezó. El ajuste es ahora. El ajuste ya empezó. Y eso que están metiendo un plan freezer, ¿no? Algunas cosas. Más es el Capitán Frío, ¿vieron? Congeló todo. Vamos a ver. Sí, sí, no parece. No parece. AISA no. ¿Sabés cuál es el problema de los congelamientos? Claro. Que algún día... Se descongelan. Se descongelan. Y sabemos que se descongelan el 23 de octubre. Eso es lo peor. Bueno. Primero, primero, primero viene Dunga Dunga y después el congelamiento. Claro, claro. Ya se sabe. Preguntale a Celetino Rodríguez. Claro. El 23 de octubre también va a ser clave porque si tuvimos este salto del dólar en la PASO... Olvidado. Tremendo. Olvidado. ¿Vos ves otro 25, otro 23, Willy? Y bueno, depende de los resultados. Depende de... Pierde masa. Depende si masa entra o no entra en el balotaje. Queda 3-0 porque no entra. Y bueno, ahí hay un escenario muy complicado, muy complicado porque hay que ver qué es lo que hace el presidente. Ahí hay dos presidentes a mirar. El presidente de la nación y el presidente del Banco Central. Esos son los dos presidentes que hay que mirar el día 23. Pero después de agosto habían metido un 22 de devaluación, no en la madrugada. ¿Vos os fatiás algo parecido o algo peor? Y bueno, yo creo que va a ser muy difícil sostener el dólar a 350 con una inflación de 10%. Dicen que va a estar acumulada prácticamente 40% de inflación. ¿Te acuerdas cuando dijo antes...? Así que 4 por 3.12 es más... Digamos, la lógica sería eventualmente un dólar en 4.50, 500, el oficial a fin de año. El Banco of América, el Banco of América pronosticó el dólar oficial a 615 pesos. O sea, el doble. Fin de diciembre, exactamente. Ante tu pregunta, en 2019 el dólar a 60 está bien. El lijón sí, el dólar a 60 está bien. ¿Te acuerdas de eso? Exacto. Qué viejo quedó. Y bueno, imagínate lo que era de eso. Está bien barato, debería haber dicho, claro. Está bien barato. Claro, claro, claro. Le quiero preguntarme, ¿permitís al señor Aliberty antes de salud a Carlos Pagni? Porque sigue la bronca del kirchnerismo y de la izquierda por el acto de ayer de Victoria Villarruel, que fue fuerte. Fue fuerte, le tiraron querosén a Lila Lemoyne. Vamos a hablar con Lila Lemoyne. Le mandamos un beso. Lila es candidata de Miley, la rociaron con querosén. Ayer escribí a la madrugada, estaba internada todavía, le entró en los ojos, se quemó toda la piel, un desastre. Tipo una dermatita. Y la verdad es que la quisieron prender fuego. Qué locura, qué locura. La izquierda, hay que decir la izquierda. Sí, 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 sí. No sé, Aliberty, si van a seguir con esto. Estaban tan enojados ayer. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal esa voz? No, no llenen el silencio con palabras vacuas. Ah, perdón. Dejemos el silencio. Hola. Hola. Silencio. Ah, cómo le gusta. Cómo maneja. Silencio de radio. Cómo maneja. No, el tipo Martínez le gusta, le gustan los tiempos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Me parece que el avance de la derecha es inexorable. Es preocupante. Por eso celebro que ayer se hayan juntado a matear Axel Kicillof y Juan Grabois. Ah, lo viste, claro. Tengo ganas de sacar domicilio en provincia para ir a votar a Axel porque es nuestra última esperanza y va a ser la resistencia. Mirá vos, qué espectacular. Todos sus alumnos en éter. Voy a ir a hacer programa Radio Provincia. Está faltando un poquito de cámara. Está faltando un poquito de cámara. ¿Tenemos cámara? No, no hay. Ojo de eco está faltando. Eduardo, usted en éter cuando da las charlas. ¿Les explica cómo remar la voz, cómo jugar con la voz hacia el final? Sí, hablen fuerte y claro. Estúpidos. ¡No! Yo me recibí en éter. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Vos lo tuviste a Eduardo de profesor? No. No, claro, ya ni va, ¿no? No, no sé. Yo me recibí en el 2012. Yo también, somos dos. ¿Vos también? ¿Vos tapados? Estafados. Estafados. Ah, perdón. Ojo. Está título habilitante. ¿No hay título habilitante? Sí. ¿Hay título habilitante? El título habilitante te lo da Lyser igual. Vos vas y rendís ante Lyser, por más que sea privado. Pero no, nunca lo vi, Eduardo. Ah, mirá. El éter es como el Automobile Club, digamos. Te ayuda a sacar el registro, o sea, una cosa así. Perdón, Maite, ¿qué estudiaste así? Ponemos tu foto ahí. No, está mi foto en el passage. ¿Viste qué ponen? La chula de estar también, estaría segura. Sí, sí, sí. Burran con eso. Yo estoy de locución. Muy bien. Sí. Sí, me recibí de locutora. Muy bien. Viste, no tengo voz de locutora. Pero no, pero no, pero no, pero linda voz, Maite. ¿Hay algún límite etario? No, Willy, con 60 puedo. Vamos, vamos, Willy. Si pagás la cuota. Pero por supuesto, ¿cómo nos vamos a pagar? Claro, lo importante es copar. Podemos hacernos locutores, ¿no? No, no, debería ser la radio la que nos ve. A ver, por ejemplo, hacete un HTH. Dale, Willy. ¿Qué es un HTH? La hora, temperatura y humedad. ¿HTH, cómo? Bueno, son las 10 y 11. ¿Qué es eso? Son las 10 y 11. ¿Qué es eso? Reset. Sensación térmica. Lucas, Lucas. 8 grados. Bueno, a ver, son las 10 de la mañana, 12 minutos, 8. Tú, mei, dale. Bueno, son las 10 de la mañana, 12 minutos, 8, 8 la temperatura. Empezar con bueno o no. ¿Cómo hay que hacerlo? A ver, a ver, a ver. Me gusta Morando porque tiene una voz urbana. ¿Vos urbana? A ver, enséñale. A ver, ¿cómo hay que hacerlo? Enseñale el patrón. ¿Cómo es? 10, 12 en todo el país, 7 grados. La temperatura, la humedad. ¿Cuánto es la humedad? A ver, la humedad no le interesa a nadie, así que por eso. No la tenés, boludo. Sí. Sarasear tranquilamente. ¿Dónde está la humedad? ¿Dónde está el dato de los B? Pobre la humedad. Y bueno. La humedad. Lo que mata. 1030. Tomas cales por tanto. A ver, el porciento. Me gusta, ¿eh? ¿A qué querés? Es así. No podemos. Es imposible. No se puede, claro. Bueno, pasa que semejante bono, no, no. ¿Usted está todo el día así? ¿Vale? ¿Va el chino a comprar dos kilos de milanesa? Sí. ¿Cómo pide? A ver, dame dos kilos. Uy, cuánto aumentó la milanga. Kilo de papa. Mil mango el kilo. ¿Pero cómo le pide al chino? Voy a llevar bofe. Cuando va a la carnicería, ¿cómo pide? Un kilo de vacío. Un kilo de vacío. Por favor, un kilo de vacío. Extraordinario. Yo tenía el profesor de televisión a Colombo, que es la voz de Telefe. Sí, claro. Y él decía que cuando iba al kiosco a comprar, por ejemplo, cigarrillos, decía, por favor, me das un paquete de... O sea, él era locutor. Claro, todo el día. Full time. Ganas, actitud y profesionalismo. Eduardo Colombo, que hizo el gallo loco aquí, muchos años, de 5 a 7 de la mañana, junto a Rina Morales. Oh, Rina, un beso a Rina. Gran golfista, gran golfista. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo pide un paquete de cigarrillos en el kiosco? Dame uno, Philip Morris. Mirá. Qué lindo. Así, directo. ¿Me podés cargar la sube, amigo, que me quedé sin crédito? ¿Cómo sería eso? Uy, la tengo en negativo, la sube. ¿Me podés cargar la sube, amigo, que la tengo sin crédito? Muy sensual. Qué voz que tiene. Pauna Liberti sexy. Atención, señor precarizado, ¿me podés cargar la sube? ¿Cómo se viene precarizado? ¿Señor precarizado? ¿Señor programa Jaime Bailey, a Liberti? ¿Cómo puedes salir de eso? Un derroche de talento. Muy erótico. Susurrándote al oído. Un programa en los noventa que hacía Eduardo con Carlos Varela. Claro, fue algo cruzado. Y que fue un programa, un capítulo muy interesante, donde hablaron de Cuba. Sí, claro. Se intercambiaron comentarios. Pero ¿sabes qué rescato de esa época? ¿Qué? Que se podía convivir y dialogar. Ah, claro. A pesar de las peleas, eran dos tipos ideológicamente enfrentados, pero que compartían un programa. Esa charla grondona la nata histórica, ¿no? Así es. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Que se pelean. Hablando de izquierdas y derechas. Sí, claro. Pero con altura. Claro, claro. Con altura. Bueno, era otra cosa, ¿no? Y bueno, era la Argentina de la convivencia política. Tenemos que volver a convivir, a intercambiar. Qué lindo, Jaime. Pareciera que no vamos hacia eso, pero por ahí... No, pareciera que vamos a una Argentina un poquito más intolerante. A los bazucasos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos, veremos. Qué cosa, ¿no? Y se cumplen 40 años de democracia. Qué bien, Jaime. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué cándale. Pero bueno, es lo que Jaime está pasando en todo el mundo. En Estados Unidos no están muy lejos. Tampoco, ¿verdad? La grita está en todos lados. Se están matando. Están más locos. Bueno, por eso, hagamos de este espacio una isla. Hagamos de este espacio... ¿De este? ¿Acá nosotros? Sí, un momento donde puedan convivir distintas ideologías. Me gusta. Claro, claro. Tenemos que celebrar eso. Me gusta, me gusta. Celebremos la diferencia. Pero claro, hombre. Recuerda de Viva la diferencia, Andrea Frigerich. Usted, además, es un hombre abierto a otras opiniones. ¿Cómo llegó a eso? Qué linda, Andrea Frigerich. Qué baja. Divina. Qué hermosa. Qué mujer. Qué mujer, qué mujer completa. Bueno, saludamos al señor Se No Muere de Willy. Saludamos. Llamen a Crescenti que vuelve a... He vuelto, he vuelto. Saludamos a Carlos Pani. ¿Te parece, Willy? Pero, ¿qué te parece? Por supuesto. ¿Qué editorial ayer? 50 minutos. Récord. 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 Y competía contra Tinelli, ¿eh? Aparte es adictivo, porque no podés pegarte la pantalla. ¿Sabés qué? Descubrí que soy tántrico para los editoriales. Claro. No acabo nunca. ¿No? Se ríe. Easy. Sí, señor. Muy bueno. Muy bien. Muy completo, además. Por favor, te repasa todo. Completo. Negocio, denuncia, análisis. Las listas que se están bajando. El de Santiago del Estero. El Santiago del Estero. Que se las armaron a Milley. Y de golpe la casta dice, no, ahora tenemos que cuidar los porotos. O la funcionaria de Kicillof, que es candidata a Milley. Qué dato ese, ¿eh? Qué lío se va a armar. Después lo vamos a desarrollar. ¿Será que Milley no sabe nada de todo eso? No, ¿qué va a saber? Bueno, gracias, Walter. Dice, qué excelente programa trajiste de aquella época. Fuego cruzado, lo veía con gusto. Y qué distinto era todo. Como con dos pesos pesados, Aliberto y Varela. Claro. Qué recuerdo, a veces surgen aquí en el pase. Lucrecia dice, gran pase el de hoy. Saludos del Negro Medina. Todas las mañanas junto al gran equipo. Bueno. Ivana Camaraza, desde Mendoza, también nos saluda. Mirta también dice, hola, Carlos, te mando uno. Se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, ¿viste qué frío que hace? Y sí, ¿qué haces con el frío? Y me pongo al lado de la estufa, pero con el frío de ahora y la prendo. Bueno, bueno. Está muy bien. Bueno, manda ahí. Está bien. Tranquilo. Anotamos, anotamos. Ok, ok. Claudio dice, tres postulantes para ir a la luna. El chino pide tres millones de dólares y dice, uno para mí, uno para mi país, uno para los pobres del mundo. Bien. El ruso pide seis millones de dólares. Dos para mí, dos para mi país y dos para los pobres del mundo. Y el argentino pide nueve millones de dólares. Tres para mí, tres para los pobres del mundo y tres para que vaya el chino. Muy bien.